Llevaba solo un año trabajando en el taxi, acababa de ser abuelo y anoche fue asesinado en su coche en Alcalá de Henares, en Madrid. La primera hipótesis, Víctor Casas, es la de que se trató de un robo. Sí, el taxista de 59 años fue hallado muerto en el interior de su vehículo, llevaba el cinturón de seguridad puesto y presentaba una herida por arma blanca en el cuello. La investigación sigue abierta, pero el robo es la principal hipótesis sobre la que se trabaja. La primera hipótesis de los investigadores en torno a ese asesinato, el asesinato de José Luis, es Víctor Casas, la del robo. Sí, todo sucedió en esta calle de Alcalá de Henares, en Madrid. En torno a la 1.20 de la madrugada, un compañero del taxista fallecido avisó a los servicios de emergencia diciéndoles que había visto a un hombre en el interior de su vehículo, con el cinturón de seguridad puesto, con la puerta trasera abierta y con una herida en el cuello. Los sanitarios, cuando llegaron aquí, vieron que tenía una herida por arma blanca en el cuello y solo pudieron certificar su fallecimiento. La Policía Nacional trabaja a estas horas sobre la hipótesis de que el taxista de 59 años fue víctima de un robo por las heridas que presentaba en la mano. Solo llevaba un año trabajando como taxista porque previamente se había dedicado a la enseñanza. Víctor Casas, ¿qué avances conocemos en esa investigación? Sí, a estas horas la investigación sigue abierta, pero este mediodía los agentes han encontrado el arma homicida cerca de este lugar en el que se produjo el crimen. Todo sucedió la pasada madrugada en torno a la 1.20 de la madrugada, cuando un compañero del taxista fallecido avisó a los servicios de emergencia de que había visto a un hombre en el interior de su vehículo con la puerta trasera abierta, el cinturón de seguridad puesto y con una herida en el cuello. Cuando los servicios de emergencia llegaron aquí, solo pudieron certificar el fallecimiento del taxista de 59 años por una herida de arma blanca en el cuello. Solo llevaba un año trabajando como taxista porque previamente se había dedicado a la enseñanza.